Compadre Mauro Tres Palacios Aquí tiene su fragmento Estoy arrepentido de tomar la decisión La que un día tomé sin pensar en el dolor Es la que hoy me tiene roto el corazón Estoy dispuesto a ser un gran poeta por tu amor Dispuesto a ir en bicicleta a cada voz Por recuperar tu beso, te sostiene, tiene preso el corazón Me despego cada noche al recordarte Mi decisión cambió el rumbo de mis días Y por eso hoy quiero estar contigo Regresa pronto porque sí, ya la vida Y por favor dame otra oportunidad Para demostrarte que te amo de verdad Hoy me he dado cuenta que sin ti Creí que esta vida no sería feliz He dejado tu pasado atrás Y te pido que volvamos a empezar No soy perfecto, lo sabes bien Vuelve mi vida, perdóname, perdóname Con Mar Cantaño Y con Padre Juan en el piano No soy perfecto, lo sabes bien No soy perfecto, lo sabes bien Mira la vida, perdóname, perdóname, perdóname Gracias por ver el video